Sean bienvenidos al noticiario que cura la depresión, ahora empieza Drasser Noticias. Empezamos el noticiario con una imagen compartido por Javier Tobías, en donde Corey Harrison ha revelado que es gran fan de Love Life. Las Muse han dejado su vida de Idols para formar un bar 3D. John Cena ha reaparecido junto con Kanan, ¿acaso ha sido capaz de invocarla? Famoso dibujante de hentai, Jonathan González nos manda una imagen en donde se refleja un otaku gamer. Después de años de espera, al fin se oficializa el anime de Namikomon, la enviada del Genesis y Coricho-san, el gladiador del horóscopo. Pedrito Sola se realizó un peinado al estilo de Robbie Rotten, aunque algunos señalan que es cierta referencia. Y hablando de Robbie Rotten, felizmente ha salido bien de sus operaciones contra el cáncer, y aparentemente se ha librado de todo mal. Ojalá que esto continúe por muchos años, el meme siempre será inmortal. Se ha creado una escuela para Youngtubers, dejarías tu vida social por completo para dedicarte a subir videos diariamente. Estas imágenes comprueban que cualquiera puede hacer cosplay de alguna 2D. Inquietante imagen de un antes y después de algún trapo. Y así es como reciclan los movimientos animados del Cocoon, verás lo mismo toda la vida. Kakaroto ha decidido cortarse el cabello en Vinewood antes de enfrentarse a CJ. Fernanflop ha tenido que conseguir un empleo después de saber las nuevas normas de Youngtubers. Un hermoso casamiento entre cuyos ha conmovido a todo el mundo. El niño Gai se ha enamorado de Shrek. El próximo live action de Romanga Sensei, protagonizado por Melon Pan, luce mejor que la original. Después del éxito masivo de la película, Uy, un Gai, la secuela ya es un hecho. Esto es un verdadero cosplay de Yotaro. Otro espectacular cosplay, esta vez de Danny Phantom. Un sujeto ha nombrado a su bar y restaurante como Oni-chan, lugar donde cualquier amante de los 2D puede sentirse en paz. Grandes fans de Nononbiyori se han reunido para platicar sobre divinidades. Y como noticia final, los japoneses han creado un top 100 de los mejores animes de la historia. Gracias a Stroke podemos disfrutar de ellas. He realizado un video en el canal secundario mostrando a todos los 100 animes. Link en la descripción. Así es como finaliza otro noticiero ultra informativo. No olvides nuestro trato para convertirse en un dios. Recuerda visitar las redes sociales del Geyser para curar la depresión. Que pases un fantástico día. Ten en cuenta que si llevas como imagen de perfil alguna 2D, tu opinión no cuenta. Bye. ¡Suscríbete al canal!